Hola chicos y chicas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy José Villa de SP y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual bueno, os voy a enseñar mis cosas mirad, aquí está mi consola consola mi tele, enorme además mi mando es uno de estos especiales que me regalaron aquí está mi pila de de juegos y aquí, este es el lugar donde yo me siento bueno aquí chicos, es donde edito los vídeos os lo voy a enseñar ahora mismo aquí está este es mi mierda ordenador con su batería y con la cámara, esto con lo que yo grabo ahí está la batería de la cámara y el cable para pasar los vídeos ese blanco que veis allí ahí y bueno chicos, espero que os haya gustado dadle a like a favoritos si queréis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós